Se llegó la final, por increíble que parezca, no pude llegar a jugar el primer tiempo, en otro video les platico la historia, vean este centro, que hice, gran remate de mi compañero, casi cae el gol, aquí nos hacen el 2 a 1 perdiendo, pero reaccionamos rápido, 2 a 2 fue un partido complicado, contra Tijuana, última jugada, hice centro, parecía mano, pero no marcaron, nos fuimos a penales, nuestro portero, fue el héroe, ganamos, somos campeones categoría 6 años, hicimos un gran torneo, gracias por estar apoyándome, durante la copa, dale like, suscríbete, si quieres ver la premiación.